¡Suscríbete al canal! ¡Ay! 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 La palanca de eyección. ¡Eyección! Parece, pero más bien es para... Atrás de mí o abajo de mis pies. ¡Ya se acabó! Estuvo buenísimo esta parte. La disfruté mucho, mucho, mucho. ¡Ah! Todavía continúa. ¡Vamos a aterrizar! ¡Vamos a aterrizar! ¡Vamos a aterrizar! ¡Ahí está! Y donde no enganches el cable nos ponemos a nadar. Bueno, estuvo buenísimo. Esta parte estuvo épica. ¡Me gusto! ¡Si así va a ser el multijugador que yo puedo estar piloteando y un amigo puedo estar acá! ¡No! ¡No chingues! ¡Va a estar chingón! ¡Va a estar chingón! Operación Guillotina. Aquí... Bueno, personas caminando, misteriosamente rodeadas de luz naranja. En el... ...trayecto. Es una bonita historia, pero no veo cómo encaja. ¿Tengo que dibujarle un mapa? Albasir nunca estuvo allí, por eso fue usted. Sabíamos que estaba en alguna parte de Teherán, escondido. Ya veo. Y hasta ese momento, no pensó que Albasir estuviera asociado a Solomon. No había relación. Solo la que vi en el Kurdistan era aquí cuando vi a Solomon. Tengo una pregunta. Albasir era su Kennedy y tendríamos que haberlo dejado donde estaba. ¿Recuerda haberlo dicho? ¿Quién lo hizo? No. No lo sé. Seguro. Y tampoco sabe quién disparó a su comandante. ¡Dios jodas! No olvidemos la naturaleza de esta conversación. Esto no es un juicio. Usted es culpable. Hasta yo me enojaría, cabrón. Esas implicaciones, Kastran. Estamos aquí para maltratarle. Suéltale. ¿Ya ves? En lo que concierne a cómo tratarle. Nuestras obras... No había fijado. Tiene un camuflaje digital del desierto. Solo quiero llevar al fondo. Parece así, ¿no? Y quiero hacerlo limpiamente. Bien. Entonces, ¿por qué tanto rodeo? ¿Cómo descubrió la bomba nuclear en Teherán? Ah, cabrón. ¿Ya estamos hablando de Nukes? ¡Ay, güey! Este juego va de más y más y más. Está épico. O por lo menos... Es mi humilde opinión. Me gusta bastante. Va muy bien. Misión. Transmisión. 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 Parece que digo transmisión. Cada misión se pone mejor que la anterior. Si así va a estar, va a estar buenísima. Qué gran ciudad. Sí. Yo no veo nada de ciudad. Solo lo veo. Oh, ya vi. No. ¿Dónde es eso? Seattle? Las ruedas del destino giran despacio. Ahí Seattle. Montes, ¿dónde es eso? Seattle. Parece Seattle por esa torre. Hay una torre que se parece así. Adelante. Rebelde. El análisis de daños en los objetivos... ¿Recuerdan la serie de Dark Angel? Ahí se veía también. No obstante. A partir de las tres. Fuerzas de avanzada del regimiento del colonel de Arizona. El debut de Jessica Alba. Ay, esa Jessica. En fin. A lo que vamos. A ver. Vendigo artillería aérea. Disparen y disparan, pero no veo que... Es lo que les digo. Que los aviones vuelan tan alto que ni los ves. Preparaos para bajaros. Recibido. Cole. Oye, ¿no te gusta jugar fútbol americano o algo así? ¿No tienes uno ahí? Un pariente un poquito más bronceadito. A todas las unidades rebelde. Comenzamos la misión. Repito. Comenzamos la misión. Ah, mira. No me había fijado. Aquí está un güey agachado a mi derecha. Buen camuflaje. Ay. Vamos. Vamos. Excelente, excelente. Un buen cañón para bazuquear. Ah, cabrón. Ahí viene. Ay, güey. Corre, 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 corre. Mierda, mierda. ¿Qué es lo que traigo? Muchos morterazos. Mierda. Ay, güey. Corre, cabrón. Bata la mierda. Qué épico. Qué diseño del nivel tan bueno. El pasto. El fuego. Las luces. El puente. Está hermoso este juego. Córrele, güey. Corre. Eres pésimo para saltar, güey. Ok. Ah, traigo un mortero. Dale, yo buscaba forma. Ok. Muchos cuanto antes. Ya no las coordenadas. ¿Por qué no lo puedo disparar yo, cabrón? Soy completamente capaz. Ah, una bengala. ¿Qué? Ya, nomás me trajiste de burrito cargando. Cabrones. Salta ese muro ahora mismo. Vamos. Muy bien, muy bien. ¡Yo puedo disparar a un mortero! Solo es ángulo y distancia. ¿Qué tanto más quieres? La distancia va dependiendo del ángulo. ¿Qué traigo un SCAR? Ahí está. ¿Qué traigo? ¡Ay, un 870! ¡Un laser! Mévete, muévete, 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 muévete. ¡Mévete, muévete! ¡Bangos, enfrente! ¡Ay, güey! ¡Oh! Me hirieron. Misión fallida. ¡Hijo de mi universo! Tiene bastante... Patea bastante la SCAR. Yo no recuerdo que pateara tanto. Ok. Ok, ya. Es hora de ponerse cero. ¡Muy imparate! Patea la vida del pino. ¡Granada! ¡Ah! ¡Vete a la mierda! No era por quedarme ahí. Me la tragué completita. ¡Ah! ¡Qué huestia estoy! ¡Qué huestia estoy! Eso de idiota dice granada cuando ya la tiene ahí enfrente. Te hubieras lanzado sobre ella para proteger mi integridad, cabrón. ¡Granada! 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 Siempre he tenido la SCAR 1 para la venta en... Pequeñito. ¿Qué... ¿Qué modelo de SCAR será esta? ¿Qué es esta madre? ¿X para recoger qué? ¿Qué? Sirvió la muerte pero... Si sólo recoge esa cosa misteriosa. ¿Qué coquieren? ¿No se os hace? Son lanzalornadas. Son lanzalornadas. Y son lanzalornadas. Y son lanzalornadas con discutiva M16 pero... Pues aquí nada más traes... Una granadita. ¡Ah! ¡Qué caray! SCAR H. Que razón. Esta versión de SCAR la puedo modificar para hacerlo en el que... Oye... Entre comillas. Acá viene el 16. ¡Muchas bengalas tan chingonas! ¡Ay, güey! ¡Ay, me van a chingar aquí! ¡Ah! Esas bengalas traen como una especie de paracaídas chiquito... Que se descienden despacito despacito... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ugh! ¡Adiós, mundo cruel! Todo me distrae. Y continuamos con la campaña. Parece que... Parece que... Sí... Nos dejó... Exactamente donde nos... Habían... Dejado en el punto de control. Eso es bueno. No puede llegar, hermano. No puede llegar, hermano. ¡Disparando! ¡Contén esas posiciones ametralladoras para que podamos subir! ¡Ametralladora enemiga al otro lado! ¡Usa el canal y flanqueala! Hay un pequeño mantículo que me deja en su enorme. No es tan feliz por ustedes. Estúpidos bots. Creo que van caminando varios. ¡Ay, güey! Si no me voy a atroquecer un grupo ¡Vamos! A través del edificio No tengo gran ganas Toma disparo donde veo la ráfaga de luz del rifle del enemigo, pero no lo veo bien ¡Vamos! A través del edificio Una submachine que me ha gustado hasta la MP45 Una pequeña piedra como el montículo de hace rato que me deja asomarme No se escuchan voces, pero... Si voy a despejar... ¡Ay, güey! Disparan bien chocos, parece que disparan hacia el edificio en vez de hacia mí Pero después de todo son bots que van a esperar uno de los... ¡Ay, güey! Aquí tienen una puntería sobrehumana Y se disparan bien raro Izquierdo, derecho primero ¡Vamos! A través del edificio ¡Vamos! A través del edificio ¡Mierda! Si no voy a través del edificio no voy a avanzar nunca de aquí No, es porque nunca me he hallado con las miras predeterminadas de las armas ¡Mierda! 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 Me pareció que estaba volteando hacia nuestra dirección Y los que voltean hacia acá también donde están No es que son enemigos, ¿no? Se supone ¿Para qué diablos están volteando hacia acá? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Si, gassrano, nos avanzan! ¡Mierda! No me deje avanzar ¡Es labeled las rafagas! ¡A través del edificio! ¡Escurda! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se supone que estas metreadoras ligeras no son para distancias cortas, pero tienen poder de detenimiento de los enemigos. ¡Suscríbete al canal! 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 Me iba a cubrir aquí en este carro Pero no me deja avanzar Aquí en este carro se me puedo cubrir Ay wey, ¿qué anda con este cabrón? Ah, vete a la mierda Está bien realista el daño, excelente, eso es bueno Pero ¿qué anda con ese wey que venía corriendo de allá arriba? Ok, ok, ok Sigue escuchando un bip En mi imaginación Ah, qué caray Ah, qué caray Ajá, ¿y cómo voy a pasar yo? Nomás díganme ¿Eh? ¿Eh? Ah, gracias Gracias Che campo Ay wey, se bajaron Pichos cabrones, traidores Y cobardes ¿A quién voy a seguir? Es un pichido padre este juego Se empezó a glitchar Según eso no tiene tripié este Tanto estar buscando cobertura para plantar mi tripié Ni tiene siquiera Dios te levantó Iker Espero las luces de Alumbrado Expert Eh, puede que no se弹an Que se hagan enemigos Ahorita Hubieran puesto que no iluminaran igual No tienen los mismos luminance. Creo que va a ser mejor avanzar por aquí. Es una granada. Ah, vete a la mierda. Ok, aseguramos el puente. Bueno, por lo menos no soy capaz de subir. No necesito que nadie me jalara. Otra granada. Me pregunto si ese caminete explotará. Estoy usando de cobertura este hueón. No, aquí un doctor lo está reviviendo. No. 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 No.